Todas tus acciones consecuencias traerán Ten cuidado como andas que podría ser fatal Deja de jugar con fuego, para de alimentar tu ego Antes que lamentes luego, por andar en esta vida como un bandolero Deja de jugar con fuego, para de alimentar tu ego Antes que lamentes luego, por andar en esta vida como un bandolero Ponme atención que lo que traigo es una fresca unción En el nombre de Jesús traigo liberación Para apartarte de ese camino de perdición Aceptar Jesús es necesario en esa opción Dime lo que tú estás esperando, su venida está cerca y tú jugando Hermanito dime que tú estás pensando No me mires así porque no te estoy jugando Con amores que yo te estoy predicando Usted prefiere calle y andar bandoleando Sin darte cuenta el infierno te está esperando Las puertas del cielo abiertas y tú las estás cerrando Las acciones que tú haces son las que te están quemando Pero hermano ten en cuenta que Dios te sigue esperando Deja de jugar con fuego, para de alimentar tu ego Antes que lamentes luego, por andar en esta vida como un bandolero Deja de jugar con fuego, para de alimentar tu ego Antes que lamentes luego, por andar en esta vida como un bandolero Una vez más volviste al acecho Porque tus ojos reflejan el mal que has hecho Aunque tú caminas al acecho Otro tratas de ti, camina un gato acecho Escucha doble eco, mensaje, venguecho y derecho Tú vas para un lado como el canecho Si uno te arrepiente lo malo que has hecho Un día volverá y te daré en el pecho Lo que ella valora, tu madre, haciendo plegaria Pa' que tú dejes esa vida imaginaria Porque estás jugando afuera de tu área Lo que tú hiciste se te olvida Pero a lo que tú le hiciste daño No te olvides y vigila tu vida diaria Las cuerdas que sujetan tu vida Ya no soporta Y cada día que pasa tu vida más se acorta ¿Acaso que tus hijos no te importan? Tú te eres Superman Que se mueve en su capota Bacota, te refugias en la flota Convertido en la macota El tiempo ya se agota Confía más en Dios y menos en la pacota A ese jugueteo por un stop boy Que esto no es mentira de Photoshop, bro Deja de publicar lo que no es TikTok, so El tiempo ya se acaba, no es Robocop, yo Deja de jugar con fuego Para de alimentar tu ego Antes que lamentes luego Por andar en esa vida como un bandolero Deja de jugar con fuego Para de alimentar tu ego Antes que lamentes luego Por andar en esa vida como un bandolero Ya no siempre es malo que no quieres cosechar Hablando de balas y con balas te puedes matar No me estás diciendo que tú eres un criminal Porque por blasfemo puede ser tu funeral Yo no creo la falsa película que vende Mejor entra en razón y el llamado atiende Mira que el infierno poco a poco más se enciende Actúa sabiamente y en el cielo di presente Que tu cuerpo es tu decisión ¿Y eso qué? Si Dios solo creó dos sexos Dime a ver Vemos como todos ven las cosas al revés Ya es normal ver en la TV Diciendo cada quien Hace lo que quieres Olvidando que el infierno es real Ya Cristo viene El único grande es Jesucristo Nosotros solo somos defensores de la fe JR Desproduce El Ingeniero Es más el artesano La gloria es de Dios Méndez El elegido JMC El consagrado Para Jesus Christ Déjala muy papá Que Cristo viene pronto Edwin Ariel Ya Ya J El 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 Gracias por ver el video.